...cayendo otra vez, ahí tenemos con este todo de agua suelta señoras y señores que esto es todo en un plan de dos computadores ¡Garón! ¡Aquí está perdido! 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 ¡Abran la vuelta! ¡Abran la vuelta acá! ¡Cuidamos con las escuelas! ¡Estemos cuidados con las escuelas! ¡Aquí está perdido! ¡Aquí está perdido!